Black Adam ya tiene algo de tiempo en cartelera y vamos a comentarla en esta nueva sección de recomendaciones, no sermones. Si no fuera a recomendar algo, pues no aparecería en esta sección. Pero bueno, si el negro Iñerrito hizo su proyecto de ego para hablar de sí mismo, pues qué creen? Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, le dice quítate que ahí te voy y por sus huevos, digo perdón por sus ganas, se llevó a la pantalla grande el personaje de Black Adam, un proyecto en el cual estuvo envuelto que fueron siete años más o menos. Pero bueno, de qué se trata? Pues resulta que tenemos el gran poder ancestral de Black Adam, el cual ya había sido previamente medio presentado en la película de Shazam y llega este tiempo después de haber estado encerrado durante mucho, mucho tiempo para tratar de encontrar su lugar en este mundo. Más o menos como Wonder Woman, no? Pero a final de cuentas, este resulta que hay las fuerzas del mal que están reviviendo y quieren conquistar al mundo. Aquí tenemos un giro porque este personaje Black Adam no es un héroe, sino que es un hijo de la fregada o un antihéroe o un villano. No, honestamente desde el principio, no? La cinta llega honestamente dos décadas tardes. Por qué? Porque su guión y el manejo de los efectos visuales sería el hit si hubiera se hubiera lanzado a finales de los noventas o en los dos miles, no? En realidad, déjenme les voy a decir una cuestión. Esto no era una película, era un episodio de televisión, pero tiene tantas cámaras lentas que se alargó al tiempo que dura actualmente, más de dos horas. Y también es interesante porque si nos ponemos a analizarla, tiene más cámaras lentas que toda la filmografía de Zack Snyder junta. Entonces, pues bueno, quejosos deberían de quejarse también de este pequeño detalle, no? Mencionaba que a final de cuentas es una película que llegó tarde por el manejo de personaje, porque los villanos eran la onda en los noventas o los antihéroes. Ahí se pusieron de moda. Ahí surgió Venom, que también es una película que yo sé que es un churro. A mí me encantó, pero a final de cuentas son películas que en los noventas hubieran sido la gran, la gran novedad, no? A principios del dos miles. Vamos a hablar de lo bueno de lo que está en esta película y es que nos llega a personaje a presentar un personaje malote, un malo de Malolandia que desde el principio mata gente sin miramientos. La primera secuencia de acción en la cual conocemos ahora sí que el alcance de los poderes es espectacular y todo esto es muy atractivo y tiene. Además, esta película tiene a dos grandes actores. Ninguno de ellos es Dwayne The Rock Johnson, sino que son Pierce Brosnan y Aldis Hodge, que son Hawkman y el Doctor Fate. De hecho, Pierce Brosnan es genial cuando tiene algunos momentos en los cuales él está de que yo como es el futuro, ve cómo hay una destrucción, vuelan las cosas alrededor, se pelean personajes, héroes y villanos. Y él está así sentadito tomándose una taza de té, porque como sabe el futuro, sabe que pues mientras no se meta en la discusión, no le va a pasar nada. Y está en su etapa Pierce Brosnan precisamente de que sabes que ya como que me vale gorro y me divierto y disfruto los papeles. Y eso se nota. Entonces eso es algo súper fabuloso. Ahora bien, la película tiene grandes problemas. El guión honestamente, pues como digo, tiene otro tipo de sensibilidades. Llego tarde y ya lo dije en varias ocasiones y tiene un villano genérico terrible. Y no, el villano no es Black Adam porque debe haber un malo más malo para que nuestro malo que era malo no se deba tan malo cuando lo comparamos con el malo que es más malo. No sé si quedó mal esta explicación, pero honestamente es de lo más malo que tiene esta película. Y qué es lo que ocurre? Bueno, las amenazas del villano son huecas. No hay ningún peso emocional, no importa, no tratan de relacionarlo con una medida ancestral, este de un antecedente, un antecesor precisamente que estuvo presente en la primera etapa de Black Adam antes de que lo encerraran. Y después tenemos a una generación posterior en la cual lo tratan de ubicar. Pero honestamente está hecho como que con mucha, cómo decirlo, como sin mucho mérito precisamente en la escritura. Además, tiene otros detalles. Este villano empieza a revivir un montón de cosas, no sé muertos, se levantan esqueletos por aquí y por allá. Eso honestamente tiene más lugar dentro de la decoración de Halloween que dentro de la película, ya que no causa nada. O sea, son amenazas huecas en pocas palabras, no? Además de eso, tenemos a el hijo de uno de los personajes principales que trata de recordarnos y recordarle a Black Adam, a Ben Johnson, que él tenía un hijo y tiene que ver su lado humano. Y maldito mocoso es súper castroso. Pero honestamente no tiene sentido la mayoría de las cosas que hacen y solo para ilustrarlo hay una secuencia en la cual en medio de un edificio tienes las escaleras alrededor. Por la parte del centro va bajando Black Adam y el morro va por ahí caminando, agarra su patineta, se va deslizando, llega una parte de las escaleras porque va a bajar, se baja de la patineta, baja los escalones. Luego agarra la patineta, se va a otro tramo, llega a otra parte con escaleras y con escalones, se tiene que bajar, vuelve a bajar, vuelve a subirse la patineta, se baja la patineta, se sube la patineta, se baja la patineta. Eso no tiene sentido, no sé por qué lo pusieron por allá, pero así de castrante puede llegar a ser este tipo de personajes. Pero bueno, con todos esos defectos de esta cinta, honestamente yo la disfruté mucho. Sí, es disfrutable, es como no necesariamente paquete unas neuronas que sí te ayuda, pero vamos a ver acción, vamos a ver espectacularidad, vamos a ver efectos, vamos a ver cámara lenta. Y todo eso es muy, muy padre y es una película que le falta sangre porque se la quitaron para que fuera apta para todo público. Bueno, no para todo público, sino para adolescentes y adultos, pero honestamente un corte R, más violento hubiera sido interesante. Y aparte es refrescante ver a un villano haciendo cosas de villano, sino decir, no tratar de justificarlo siempre, que sí lo hacen tristemente en la película, pero no trates de justificarlo, no trates de que tengamos empatía, es un hijo de la fregada, es un villano, o sea, no es una persona que no merece esos poderes, muéstramelo de tal manera. Y bueno, lo curioso es que es algo que sí aciertan aquí, es que si vas a tener un camino por recorrer para que tenga no una redención, pero sí para que sea una mejor persona, ¿no? Honestamente, bueno, no esperen la gran cosa, pero es una cinta refrescante, como lo mencionaba, disfrutable, sobre todo después de ver los grandes fracasos que hemos tenido tanto en las series como en las películas por parte de Marvel y nos alejamos un tanto de los chistecites y vamos a ver acción cruda, pero bien cruda, o sea, cruda, cruda, cruda y violenta. Ojalá y la cocinen mucho mejor para siguientes entregas. Y bueno, esto fueron opiniones y recomendaciones, no sermones conmigo y nos estaremos viendo tal vez en otra entrega donde también hablaremos de negros porque quiero hablar de The Woman King. Y bueno, vámonos. Y bueno, vámonos.